Son muchas las puertas que tiramos para llegar Piedra a piedra, paso a paso, llave al final Aunque haya días que la mierda me ahogue Salto del charco, me quito el polvo y salgo a flote Con las de siempre, con los de siempre Como nunca golpea cuando está caliente Ya, aprendemos de la experiencia Sabemos que avanzar es la mejor ciencia Tu discurso se queda atrás como tus formas No gracias, no creo en las reformas Tapaderas para justificar la inoperancia El peso monto de la historia es la ignorancia No estoy arriba, estoy al otro lado Nos llegan mensajes incendiarios desde Urano Aprendimos a agachar y asumir antes de hablar Me sobran cien como tú en este lugar Marcas de vanidad, ideales de plástico Les tiras la careta y, junto del pánico Somos maniquíes esperando que nos gustan unos en el almacén Otros en las revistas todavía ¿Y quién se cree que forma parte del game? Cinismo ciudadano con respeto hacia la ley Partimos de una cuestión básica de principios Uy, de asesinos con corazón de litio Por cada niña, por cada niño Respuesta organizada, estado de sitio Venimos a daros la guerra que nos da vuestra paz Ni olvido ni perdón para la calle y capataz Amor por el arte, doble siendo arma Lo siento, socio, no me creo tu farsa Aquí nos preparamos para tomarlo fuera Me la suda el rap y me la suda la pecera Marionetas luchando por ser titiriteros Quédate con el cambio y el resto pa'l tintero Preparo mi mejor sonrisa y mea to' las zapas Un nuevo día de mierda esperando tu postata ¡Suscríbete al canal!